Ya el sol, ya no sé qué hacer conmigo ¿Dónde voy? No dejas de hacer lo mismo Sumas de las nueve, deja ya de ver la tele Ya no me sorprendes, si se hace tarde no sube Ya no te vas, no ves que te puedes mojar ¿Qué más da? Siempre vas a hacer lo que te da la gana Y pensar que esto fue cierto ¿Qué vas a decir después de lo que has hecho? No lo ves, no me dejes esperando Si te vas a ir, mejor que sea temprano No te vas a ir, mejor que sea temprano No, 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 no No, 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 no Te voy a hacer lo que me da el caño Y pensar que esto fue cierto ¿Qué vas a decir después de lo que has hecho? No lo ves, no me dejes esperando Si te vas a ir mejor que sea tu bravo No te vas a ir mejor que sea tu bravo No te vas a ir mejor que sea tu bravo No te vas a ir mejor que sea tu bravo No te vas a ir mejor que sea tu bravo No te vas a ir mejor que sea tu bravo No te vas a ir mejor que sea tu bravo